Cuando a usted le sorprenden, usted tiene que devolver con una sorpresa. Digo esto porque cuando usted ve al ingeniero Ramón Albuquerque hablando de la convención en la cual, según él dice, se va a derrotar al presidente Luis Abinader, que es una convención cerrada en donde se supone que solo van a votar los miembros del Partido Revolucionario Moderno que se corresponden con las bases, esas mismas bases que él dice que están descontentas y que le van a pasar factura al presidente. Pero ese es el mismo discurso que tiene el doctor Gómez Mazara, solo que con una especie como de update, cuando él plantea que al PRM le conviene un candidato que no sea pobre. Y ya en un capítulo anterior dije, él lo que está oliendo con esto es que si no se da lo de Luis Abinader, si no se da la reelección, ya el mismo sector de la oligarquía que colocó ahí a Luis, pues tiene otro. ¿Y cuál es ese otro popi? Bueno, pues David Collado. Esa es la vuelta que está sugiriendo Gómez Mazara, el doctor Gómez Mazara, cuando dice al PRM no le conviene un presidente popi. Entonces, ¿a qué punto voy? Señores, miren, el presidente Luis Abinader, por un lado, que es a todas luces el candidato a ganar esa primaria interna, tiene a dos figuras políticas que no deben ser tomadas a la ligera, pero estas dos figuras están cometiendo un grave error al ir a esa convención interna separados. El golpe sorpresa que pueden dar ambas figuras sobre la mesa es dejar a un lado, como bien dice el ingeniero Ramón Alburquerque en esa entrevista que le hizo Karim Michel en la Z101, cuando le preguntó que por qué él no apoya a otro, o al mismo Luis, y él dijo, pero qué bueno, pero es que el poder no se siente en el cuerpo del otro. Una respuesta sincera del ingeniero Alburquerque, pero en esta ocasión ganan más, oigan, ganan más, sí, seguro. Si van unidos a enfrentar al presidente Luis Abinader, esa es la posibilidad más contundente que tienen de hacerle pasar un muy mal rato a Luis Abinader. Y no digo esto queriendo causarle un malestar al mandatario ni ser simpático ante el binomio Gómez-Mazara-Ramón Alburquerque. No, lo digo porque sería fascinante, sería genial un giro de esa manera totalmente imprevisto y fuera de bien, porque si usted lo analiza desde el punto de vista de derrocar a quien está en el poder, si el ingeniero Ramón Alburquerque, discúlpeme, y Guido se sientan y arman un muñeco, como se dice, un buen dominicano, y van juntos a enfrentar al presidente, ahí no se sabe qué va a pasar, o más bien, no se sabe qué pasaría. Están cometiendo un grave error al ir separados a esa primera interna. Ya el presidente corrió adelante y les aniquiló el gallo en la funda, porque ni Guido Gómez-Mazara ni Ramón Alburquerque se esperaban ese movimiento que hizo el presidente. Decir, sí, sí, va a ser una convención interna y van a votar solo los compañeritos de las bases. Cuando usted ve que su adversario le picha el juego en la línea que al menos en teoría usted entiende que es la adecuada, en vez de festejar, usted tiene que preguntarse y qué fue lo que pasó aquí, y por qué me vienen con esto ahora, y por qué me cambiaron el asunto. Si yo sabía, si yo veía venir que el presidente lo que quería era ser elegido vía el dedo, una asamblea interna y ya se fue, pero de repente van a hacer convención ahora. Algo raro hay aquí. Entonces, la mejor manera que tienen ellos ambos de protegerse de lo que viene o lo que esté en libreto es vamos a unirnos. Vamos a ir los dos juntos contra Luis Abinader. Porque divididos en esa misma línea se fragmenta. Oigan bien, se fragmenta la posibilidad de que la reelección no pase. Están cometiendo un grave error y aún tienen tiempo ambos para pensarlo. Tienen suficiente tiempo para decirle a las bases de ese partido, a las que ustedes quieren darle acceso al botín del Estado, decirle, vamos juntos. Por ustedes, vamos juntos. Eso es lo que tienen que hacer el ingeniero Ramón Albuquerque y Guido Gómez Mazara para sorprender a Luis Abinader y devolverle el golpe sorpresa que él les efectuó cuando dijo que sería una convención interna con el padrón cerrado, el mecanismo para seleccionar al próximo candidato presidencial del partido de gobierno. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC. Ya tienen su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Señores, hay que recordarte que nadie te hace millonario más fácil que Lotedón. Con tan solo 20 pesitos, pegas cuatro números y te puedes sacar los 25 millones del agarra 4 de Lotedón. Señores, tenemos nuevo proyecto La Quinta Pata. Suscríbanse ahora mismo en La Quinta Pata con Edwin Cruz, José Maracayo, Fernando González y Mario Herrera. La Quinta Pata es lo nuevo de Resorte Media. Pero para que sepan de qué va La Quinta Pata, vamos a dejarle con un fragmento de uno de sus tantos comentarios ya en línea en su canal. Señores, tenemos un nuevo apartamento acá en Resorte Media y este es para una sola persona. Están viendo las fotos. Es una propiedad bellísima. Cómodo y atractivo apartamento, amueblado de una habitación cerca de la George Washington y la zona universitaria. Son 70 metros, un segundo nivel con balcón, cocina, una habitación, un baño, ascensor, medio baño de visita, gas común. Hay que decir que el edificio tiene piscinas, gimnasio y terraza común. Un precio de alquiler bastante accesible, apenas 750 dólares. Así que ahí están las fotos. Este apartamento bellísimo tiene vista al mar, por cierto, miren eso. Bastante tranquilo. Pueden comunicarse al 829-741-3061 con Charina Hernández, quien le dará todos los detalles. 829-741-3061. Uno puede ser una pareja o un emprendedor que quiera tener todos los días o despertar con una relajante y estimulante vista al mar. Yo también me desubiqué. El hijo de León. El hijo de León. El hijo de León. Me desubiqué, güey. El hijo de León, güey. Simba. Sí, sigue. Es que ahorita ese nombre se pega. No está sonando. Como hicieron con el penco, que creían que lo iban a... Pero está pegado, Simba. Simba está pegado. Como tú dices Simba. Primera vez que yo escucho, por eso te preguntan que es Simba. En el ámbito político, tú dices Simba y todo el mundo sabe de que están hablando de Omar Fernández. Claro. Porque es el hijo de León. Y tú dices León. Omar Leonel Fernández. Hijo de... Esa es otra. Omar se llama Omar Leonel Fernández. Oye, Saba. Yo no sé por qué. Yo creo que Pedro Jiménez... Es un feudo de esta vaina. Un feudo, ¿no? Esto no es monarquía. Sí. Tú sabes que él... Óyeme. Hicimos una... Salió un meme en las redes sociales de que... Rafael Paz a Pira Regidor. Un meme. Yo me... Me morí de la risa. ¿Y ganan? ¿Tú crees que ganan? Coño, la Regidoría yo creo que la gana. Óyeme. ¿La gana? Sí, sí. No es Regidoría, sí. Bueno, sí, Rafael. Sacó un 34% como senador en el PLD, obviamente. Pero yo lo que pasa. Yo me morí de la risa porque la gente no entiende el... Mucha gente no entendió el contexto, pero yo sí me quedé la risa el mismo. ¿Por qué? Porque Rafael Paz se va del PLD porque en el PLD no le garantizaron a él, eso dicen por la versión de un lado, que él sea el candidato a senador del partido sin interno, supuestamente. La justificación que dio él particularmente dice que en el PLD no le van a oportunidades. A jóvenes sobre todo. A jóvenes, sobre todo. A jóvenes. A él, que salió de la nada y le dieron una... Exacto, o sea, él viene del sector privado. No, no, pero oye, oye el trayecto de Rafael Paz. Él viene del sector privado. Pan decreto. Director. Decreto de primer orden. Director General de la Institución del Estado. Está en el partido, inscrito. ¿Verdad? Apira. Y me va a comprender el ingreso. Miembros del Comité Central. O sea, volados. De Comité Central. Miembros del Comité Político. Y se va porque no dan oportunidad. Yo, diablo, es que es lo que él quería. A lo mejor él quería ser presidente del partido del país de toda la vaina. O quería que le dieran las mujeres o que Danilo le diera... Mira, toma candy para ti y llévatela para tu casa. Su tío, su tío Charlie Mariotti hizo... Obviamente que ahí pega con ese... Hice todo lo que pude por ti. ¿Está bien? ¿De sangre? Sí, pero es un hándicap de Charlie. Dios, su tío. Sí, es un hándicap de Charlie. Ahora menté. Ahora menté. Es el karma que está pagando Charlie Mariotti. ¿Y tú sabías eso? Disculpa. Oye, analogía del meme. Sí, pero como tú lo cuentas, lo que queda implícito es de que él no tiene razón en el hecho de que en el PLD no se le daba oportunidad a los jóvenes. Oye, él no hizo ningún mérito para escalar tan rápidamente y llegar de no ser nada, de estar en el ámbito privado, de no ser nada, a pertenecer al comité político. Sin méritos. Bien, pero eso prueba, es prueba de que en el PLD sí se le daban oportunidades a los jóvenes. O es sencillo... Sí, eso es prueba de eso. O es sencillamente que eso fue un capricho de algún... Pero, ok. De Danilo. O una negociación de Danilo y el sector empresarial. Te voy a responder fácil. No, no, eso fue una apuesta de mariota. No, pero escucha, pero escucha. Yo no voy a responder fácil, Maracay. Yo te voy a responder fácil. Sí, por favor. Ok. Pon tú que no sea eso. Ahora, cualquiera en el PLD, menos Rafael Paz, podría decir eso. Exactamente, no tiene moral. Él. Él, por lo menos. Es de él que estamos hablando. Pero si tiene razón en que no se le daba oportunidad a los jóvenes. Ahora. Pero que en el caso de él... No, pero que Maracay... Escúchame, escúchame, escúchame. Es que yo no sé... Es que yo no sé... No, no, pero escúchame lo siguiente. ¿Se le daba una oportunidad a los jóvenes? Escúchame, escúchame, escúchame. Ya dijimos que no tiene moral. Cualquier otra gente que no sea el poder... Pero que entonces él está siendo un hipócrita. Sí. Porque la experiencia de él total es que a él le dieron todos los puntos... Pero el mensaje no se ve contaminado porque es verdad. Ahora, él, el mensaje es lo que él dice. En el PLD no se le dan oportunidades a los jóvenes. Eso es verdad. Ahora, amigo... No, eso es mentira. Ah, ok. Tú dices que era... Ah, tú dices que... Pero es lo que pasa, es que yo no sé cómo que tú analazas. No, no, no. Lo que pasa es que... No, no, no. No, no, no. No, no, venga tú. No, ya pasa. Don Patronay sería... Don Patronay sería... No, 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 no. No, 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 callarme. Tú impones tu verdad y me quieres callar. Él sería... Él sería... Él sería del miedo. Él sería... No, a mí no me regale la razón. Oye... Que yo mi razón me la gano con argumentos a diferencia de ti. Oye, espera. A diferencia de ti. Pero permiso. Una pregunta, una pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo lo que digo aquí y sostengo. Rafael Paz se va del PLD diciendo él como joven entiende que en el PLD no le dan oportunidad a los jóvenes. Él, que como joven fue la persona que más oportunidad tuvo en el PLD. O sea, él no tiene razón en lo que está diciendo. Entonces, la experiencia de Rafael Paz y lo que dice Rafael Paz a mí no me da como deducción que sea lo contrario. Yo tengo que creer lo que está pasando. ¿Qué yo tengo que creer? Que se le dio oportunidad en el PLD a él que es joven y que él no tiene moral para decir eso del PLD. ¿Cómo tú vienes a inferir lo contrario de eso? En esa visión cerrada, ¿verdad? Cerrada no, pero que están hablando de ese tema. Entonces, ¿cuál es tu punto? Dime una experiencia tú la que tú veas. Tú tienes que decirme a mí. No, él tenía razón que a los jóvenes le dan oportunidad porque fulano no tuvieron oportunidad. Rafael Paz era el joven como miembro más joven del comité político del PLD. No, no, hay más joven que él. ¿Más joven que él? ¿Quién es más joven mil veces? Te voy a responder, Mario. Dale, responde. ¿Quién, quién? Si tú me dices a mí que en el PLD se le daba oportunidades a los jóvenes, yo te creo, te voy a poder ver porque tú conoces más la estructura del partido. se acabó el tema. Fernando. No, no, porque esa era mi pregunta, saber si realmente Paz era el miembro más joven del comité político. No, hay más jóvenes. Porque si tú te das cuenta de esos... Rafael Paz ni siquiera del partido era. Son 24, ¿verdad? Son 24 miembros del comité político. ¿Era del partido? ¿Cuánto es el Paz? 45. Sí. Sí, activo del partido. Sí, estaba en el gobierno y ganó al comité central. Bien. ¿Verdad? Y después del comité central ahí me apeló al comité político y entró al comité político. Pero como joven no solamente entró él. Entró Johnny Pujols que es más joven que Rafael Paz y entró al comité político. Entró Juan Ariel Jiménez joven. Ahora, ¿cuáles son los jóvenes según para ti? Nada más, los que tengan menos de 30 años, yo te puedo hablar de otras personas que no son tan jóvenes de 30 años pero tienen menos de 50 que también entraron ahora al comité político. Entraron en ese momento y ahora. No, bueno, pero ya 50 ya no, ya, o sea, menos de 35 se consideran joven, está bien, pero ya 50, ¿no? No, pero eso es legalmente joven, mi hermano, pero en política, en la política, las personas, los políticos tradicionales, los líderes tradicionales se quedan en las cúpulas de los partidos. Miren el PRM hasta que entró Palis y Carolina ¿cuál era la promedio que habían ahí? En el PRM. No, no, no. Hipólito, Alburquel, ¿tú me entiendes? No, no, ya. Setentones, setentones, y ahorita, y de hecho el PRM está más basado en jóvenes, ¿eh? Hizo el PRM, actualizó su matrícula, no, actualizó la cara, cambió el presidente del partido, puso a Palis a joven y acabó una medida que no es tan joven como Palis y Carolina, Palis, Sanzlo Batón, eh, eh, Mario, por favor, entro ahora, Mario, por favor, no le hables encima a Fernando. No, déjalo, ya. Tranquilo, compañeros, no necesito, no, no, pero no, eh, yo puedo defenderme solo, gracias. Pero mira, vamos a escuchar, Fernando, en ese sentido, entonces, quizá un rival fuerte que tiene Paz, entonces, es Simba. Ok, se suponía que, que el hijo de Leonel Fernández iba a competir con Rafael Paz porque Rafael Paz se fue del PLD porque no le querían asegurar la candidatura a senador para un partido donde supuestamente tenía esa posibilidad. Entonces, ¿ahora qué pasa? Eso infería a uno, o sea, si tú te vas de un partido donde tú fuiste el más reciente candidato a senador y no te la aseguran, no te la guardan, y tú te vas por eso. Entonces, en el partido nuevo que tú entras se supone, uno supone porque yo no estaba ahí cuando se hizo las negociaciones con Rafael Paz. Tú tienes mucha información. Es que te van a, exactamente, es que te van a asegurar la candidatura. ¿Qué sucede? Sucede que el hijo del dueño del partido, Simba. Estamos corregiendo. El jefe de todo eso. No, no, no. Simba. El hijo del líder del partido, ¿verdad? Que está creando un liderazgo propio en el legislativo, cariñosamente Simba, Omar Fernández, decide aspirar a la senaduría. Está indeciso, senador o alcalde. Él está indeciso. A ver cuál es. Cuando él se decide para senador, entonces, ¿qué hacen? Rafaelito, el príncipe para acá, ¿verdad? ¿Qué pasa? Ahora Omar está aspirando a senador y él va a ser candidato. Rafael, que es de la capital, asume que, bueno, yo voy a ser candidato a síndico. No, 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 Omar ha dicho, pero Omar ha dicho que no, que vamos a las primarias primero. No, no, pero que él va para senadores. Sí, por eso, pero sí, va a aspirar a senador, pero después. Pero él aspira a senador y Rafael ha dicho ya que aspira alcalde. Alcalde. Ya dan alcalde. Pero ¿qué sucede? Él viene el meme. El meme viene y yo me río. ¿Por qué? Porque se está cocinando, y ustedes han visto en la palestra pública, una posible alianza opositora, específicamente entre las fuerzas políticas del PLD y las fuerzas del pueblo, de cara a las municipales y congresuales. Y congresuales. Entonces, en esa negociación política, en ese pacto político, tenemos que dividir, mitad tú, mitad yo. En la capital, por ejemplo, ¿cuáles son las dos plazas más importantes? Senadoría y alcaldía. Sí. Si pacta PLD y la fuerza del pueblo, uno va a coger la senaduría y otro la alcaldía. ¿Cuál tú crees que va a pedir Leonel Fernández y la fuerza del pueblo? O la senaduría de Omar o la alcaldía de... La senaduría. La senaduría. Obvio que el día de Simba.